¡No es crecer! 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 Ha sido una movilización histórica nuevamente lo cual demuestra la vigencia y la intensidad del reclamo del movimiento estudiantil han participado alrededor de 2.200 compañeros Hemos venido a la sesión del Consejo Superior nos han atendido y nos han cedido la palabra algo que nos sorprendió sobremanera porque siempre nos han ninguneado permanentemente. A nosotros nos interesa obtener estas reivindicaciones que se haga justicia con nuestras compañeras Hemos planteado que nosotros queremos ser parte de las negociaciones, que el diálogo está abierto que nosotros la toma, no es por una cuestión de seguridad sino por violencia de género nos queremos hacer escuchar. Hemos votado por masividad que rechazamos el plan de seguridad que propone el gobierno porque nosotros no queremos más policía porque somos caprichosos porque no nos gusta el uniforme La policía subhumana junto con el régimen político y el régimen judicial son cómplices de todas las redes de trata de mujeres y eso lo sabe el país entero Hay un hartazgo por parte de los estudiantes de que adentro del rectorado se tiran la pelotita no dan respuesta a los reclamos estudiantiles no den plazos concretos e incluso se manejen con los consejeros superiores que son de uno u otro partido ya sea la Franja Monada, la nueva línea que no han estado participando de las asambleas interestudiantiles por ende no conocen en profundidad el reclamo de los estudiantes y no lo llevan adelante entonces hay en ese sentido mucha bronca de los compañeros pero a la vez también mucha gana de profundizar el proceso, profundizar la lucha de ir por todo, de ir por el boleto que se acabe la impunidad de la provincia Porque todos queremos estudiar pero queremos estudiar en condiciones dignas queremos estudiar queremos que los estudiantes puedan llegar seguros a las facultades queremos que los estudiantes cuando salgan de la facultad lleguen seguros a sus casas Nosotros venimos a proponer que se nos escuche y que nuestro pliego de reivindicaciones nuestro proyecto de boleto y comedor sea escuchado y planteado acá en la mesa de negociaciones del Consejo Superior Convocamos a todos los estudiantes universitarios, todos los estudiantes secundarios, terciarios mañana es la interestudiantil la asamblea interestudiantil a las 3 de la tarde en el centro PREVIS y bueno la idea es profundizar esto así que están todos invitados así que se sumen, que vengan participen, hablen hay voz, hay voto y estamos decididos a organizarnos así que están todos invitados los estudiantes la asamblea interestudiantil la asamblea interestudiantil no es una la asamblea interestudiantil sea en la entrada Gracias por ver el video.